¿Qué te puedo colaborar? Yo no creo que tú me puedas colaborar a mí en nada. ¿Qué viniste a hacer acá? ¿Viniste a digitarme? ¡Dalín! Pues, ¿cómo te parece que no te quiero ver? Pero si me toca, te atiendo. Vine a ver a mi hija y a hablar con la mamá de mi hija. Por eso no creo que me sirvas para nada. Pues, ¿cómo te parece que Cecilia ni la niña están? Pues, me da mucha pena decirte, pero perdiste la venida. Yo me espero en el carro, tranquilo. ¿Ah, sí? ¿Te vas a quedar a vivir en tu carro, entonces? Hoy es miércoles. Mi encuentro semanal con mi hija. Miércoles. No, no, no te dijeron. Pero, hermano, me da mucha pena decirte, pero se fueron para la costa. Entonces no vienen ni en 10, ni en 15, ni en 20 minutos. Mucho menos en una hora. Quiero que te quede claro una cosa. Si tu intención era traerte a la niña y a Cecilia acá para quitarme mi rol como papá, vas mal, peladito. Mano, ya te lo dije. Ni Cecilia ni yo tenemos ese plan. Y si yo lo tuviera, Cecilia no me dejaría y separaría en las pestañas. Entonces es tu cómplice. Y este show lo pueden armar un día. Esconderme a mi hija, lo pueden armar un día. Pero en el momento en el que llame a mi abogado, les va a ser así. ¿Abogado? Mi compromiso con Cecilia era que yo viera a mi hija el miércoles. Y hoy es miércoles y no la tengo en mis brazos. Así que les va a ir mal. A ti por sapo y a ella por obvias razones. Indiscutiblemente, comisario. Mi cliente ha cumplido con todas las obligaciones como padre ejemplar. Sí, y lo que no he podido hacer, como la pensión alimenticia y eso, es porque Cecilia no me ha dejado dar un peso. Pero, señor comisario, eso no es lo peor. Entonces, ¿qué es lo peor? A ver, señor comisario, viven en un lugar diminuto. Viajan en mula día y noche. Me parece que es un trabajo rigoso. No sé, la niña vive en un ambiente que no es óptimo para una bebé. Y es mi hija, señor comisario. ¿Usted tiene pruebas de eso? Podría conseguirlas, señor comisario. Y eso sin contar con que se han incumplido los acuerdos verbales a los que llegamos para poder ver a la niña una vez a la semana. Toda una injusticia. Entonces, usted lo que tiene que hacer es conseguir pruebas que demuestren esa negligencia. Ausencias prolongadas de abandono. Algo que demuestre que ella pone en riesgo la integridad de la niña. Cosas así por el estilo. Y con eso, un juez podría ordenar que lo mejor para la hija de mi cliente es que viva con él. Pues, si el juez cree que eso es lo correcto, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!